Los estrategos dejados por el huracán ETA en Centroamérica continúan. Al menos cuatro personas fallecieron tras un deslizamiento de tierra en Camotán, Guatemala. Las autoridades dijeron que tres heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales. Esto ocurre mientras otras comunidades tratan de recuperarse, como es el caso de Campur, a la que ETA dejó literalmente bajo el agua. Jenny Corrado llegó hasta allí y nos trae esta historia. Todo esto, lo que era Campur antes, ahorita lo tenemos bajo el agua. De ser un pintoresco pueblo del norte de Guatemala, Campur fue convertido por las aguas que bajaron de las montañas por las lluvias producidas por ETA en una ciudad subacuática. Es como que hubiera sido borrada del mapa. Tenemos como 600 familias sin vivienda, que se quedaron sin nada, sus casas bajo el agua. Conforme pasan las horas, más familias escapan de sus casas, porque aquí en Campur los cerros retumban y el agua sigue subiendo de nivel. Los vecinos aseguran que el agua que brota del suelo baja de las montañas y hace que la laguna que se formó en donde era Campur suba unos tres pies cada dos horas. Hasta el momento ninguna autoridad ha realizado estudios para saber qué pasa en el lugar. Nacieron aguas y brotaban, brotaban aguas. Aquí en esta parte hay una iglesia bautista, aquí hay muchas casas, aquí hay una secadora, muchas casas en esta parte, igual allá del sector del centro de salud. Para quienes lo tienen todo debajo de las aguas, solo les queda esperar. Lamentable lo que está pasando. No tengo palabra para explicar. Y las esperanzas de los pobladores porque baje el nivel de las aguas, ahora está a merced de Iota, el sistema que afectará a la región a partir de lunes. En Campur, Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.